hola hola qué tal chicos y gente de youtube muy buenas a todos aquí les traigo una partida más de call of duty advanced warfare en la versión de playstation 4 estamos jugando una partida de dominio en el mapa recovery como están viendo este mapa en el que nos tenemos que ocultar en cierto tiempo para que no nos lleguen las cenizas de un volcán que no sé qué un moverte que sale por ahí que no sé qué onda parece como si hubiera eructado pinche hulk y bueno están viendo que yo llevaba la misma el mismo arma del gameplay anterior la mp 11 scout tal cual la llevaba en la anterior así es la misma llevo la misma racha la torreta y el goliath iba así el meni pero no no es el goliath chicos aquí también obviamente no lo grabé no lo comenté en vivo en las razones porque como ya les había comentado de que se me está haciendo un poquito muy difícil este comentar porque déjenme le digo que si lo intenté y no puedo este la verdad se me sigue disfrutando un poquitito el manejo como les había dicho del exoesqueleto y sobre todo de las armas muy a pesar de que ya he cambiado la sensibilidad del control aún así de repente me sigue fallando demasiado los disparos se me van por un lado me muevo demasiado le digo es cosa del tiempo de acercarme al dominio del arma y sobre todo del exoesqueleto que es lo más importante como que están viendo me echa a dos que estaban tomándose no los estaba cambiando simplemente pues llegué por atrás y me los jodí verdad y de pilón pues tomé la letra c y bueno una cosita y bueno aquí apoyando el equipo y pasando a otra cosa déjenme les digo que les había dicho que iba a subir la campaña sí o sí entonces tuve un pequeño detalle no sé ni qué hacer ahí tengo ya las partidas de hecho lo subí el día viernes la semana pasada subí la primera parte el primer capítulo se llama iniciación y así miren como están checando aquí pues ya sabía de aquel lado del otro lado del mapa en el cual nos tenemos que esconder que de este lado si te quedas pues obviamente te mueres como un humo tóxico que sale les digo que sale del volcán que no sé qué pero bueno y como les digo ya tengo los vídeos grabados de los primeros capítulos del modo campaña pero tuve un incidente enorme nada que ver de que salieron mal no simplemente tiene que ver con el copyright muy a pesar de que ya soy partner con full screen veo que sigo teniendo problemas con él con el copyright este me marcaron de hecho la pura secuencia o sea el intro del primer capítulo me marcaron copyright y obviamente tuve que eliminar y por qué lo eliminó porque pues si full screen no me echan la mano en esto es obvio que lo tengo que eliminar porque si no me van a marcaron strike y un strike pues obviamente se me va a venir encima o full screen y obviamente peor es youtube así que lo único que me quedó hacer fue eliminarlo muy a pesar de que intenté impugnar el el aviso que me dio youtube de la falta sobre copyright pues no me quedó más otro remedio más que eliminar el vídeo de hecho me cuento cada del otro subirlo porque eran 22 23 minutos de gameplay y pues muy a fuerza se subió la verdad como les digo mi conexión no es ni de un giga ni nada de eso pues ahí vamos me la paso bien en las partidas bueno el rollo es que ahora tengo ese detalle mi preguntita y no sé tal vez les quiero pedir su opinión no sé si subir el puro gameplay o sea donde voy matando gente y no subir las secuencias las secuencias de la introducción porque cada capítulo obviamente tiene una introducción ¿verdad? que no siempre han visto en Carlos Luchino en las anteriores pues es obvio que siempre tienen una minisecuencia así como me pasó el de las sofás pero el de las sofás yo si no mal recuerdo me marcaban copyright pero donde había música ¿no? entonces aquí no no me marcaban por la música porque para empezar es bien poquita la música que tiene y pues obviamente si le quito el volumen este no lo entendiera para nada y otra cosa el detalle es que yo no lo grabé con subtítulos o sea yo el modo campaña me lo estoy pasando pues obviamente con en las voces o sea el audio original en latino no le he puesto ni siquiera en inglés ni con subtítulos nada o sea tal cual así me apareció así lo estoy jugando así lo grabado y entonces yo entonces mi pregunta es hacia ustedes ustedes creen conveniente que yo suba el modo campaña pero sin las miniscuencias digo porque la verdad a mí no me gustaría no no bueno no sería tanto de mi agrado no sea ustedes porque pues como que no 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 o sea las secuencias son parte fundamental en el modo campaña entonces si de verdad les gusta ah miren me echamos los cuantos fíjense que no me van cambiando eh realmente no estaba ayudando y ya me había hecho tres bajas creo que esta es la cuarta y saque el sentinela ah entonces el rollo es ese de que no se se subirlo así nada más porque la verdad como les digo no sería tan paradísimo como yo quería que fuera ser este y bueno yo quiero su opinión como les digo ojalá que me apoyen en esta pregunta que les estoy con esto estoy haciendo dejen en la parte de los comentarios que como les gustaría porque no me puedo salvar del copyright la verdad este yo si dejo el vídeo creo que alguien lo ha de haber visto porque lo subí en la mañana y en la tarde pues ya había visto que tenía una visita pero no sé quién la vio y bueno como les digo no sé qué onda esa es mi duda y por pronto ojalá que alguien me ilumine y que me diga qué onda cómo le hago este obviamente pues yo no lo sé todo como todos tenemos nuestras dudas y también necesitamos las ayudas así como nosotros somos gente que suben vídeos en youtube en youtubers por decirlo así no soy grande no soy grande no soy un youtuber enorme así como otro otra gente aquí en youtube pero simplemente pues también les pedimos su opinión porque vaya ustedes son parte fundamental ustedes como suscriptores gente que ve los vídeos pues obviamente necesitamos de su opinión porque ustedes son los que forman este este gran espacio que es youtube en los canales obviamente y bueno chicos espero yo su opinión entonces lo dejan en la parte de los comentarios cualquier cosa díganme bueno ya vamos a pasar al gameplay como que bien me asomé pensé que había salida y no cual dije no me voy a aventar y me voy a caer del otro lado digo ya llevo unos puntitos como están viendo en la parte inferior derecha ahí están las rachas y ahí conforme cada baja pues si llevo el uav pues obviamente los puntos que se vayan generando con la ayuda del uav pues se van aumentando ahí es fácil crear una clase la verdad tenemos 13 puntos déjenme les digo para las personas que no lo han jugado y que pretenden conseguirlo dentro de poco tiempo son 13 puntos creo que acá los objetivos creo que eran 11 o no sé si eran 13 igual pero si son 13 tenemos muchas cosas podemos llevar hasta 4 ventajas podemos llevar a ver son 6 6 ventajas podemos llevar déjenme les digo está padrísimo está padrísimo el sistema de la creación de clases y también las rachas también hasta podemos ponerles por ejemplo en el goliad le podemos poner hasta 3 herramientas más le podemos poner eso que yo siempre traigo aquí que es las bombas estas guiadas se le puede poner un 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 hay esa es el como si fuéramos este para la ay se me olvide un nombre pero bueno si se le puedo poner hasta 3 cosas 3 herramientas más a cada racha el uav también se le puedo poner 3 cosas el barrido más rápido por ejemplo o también se le puede poner puntos extras por cada baja o por cada ayuda que se hagan tus compañeros este gracias a tu uav y bueno cosas así la verdad me ha parecido muy bien este déjenme les digo que yo me la he pasado padrísimo y hasta el momento no he jugado con ninguno de ustedes porque es cada vez no, no, ni lo veo conectado porque como les diré a veces juego y una noche no juego obviamente no tengo un horario de repente agarro la consola y me pongo jugar y ni cuenta me doy ni que necesitan es que de hecho pues obviamente mis camaradas que he tenido pues sin ningún tiempo pero bueno aquí como están viendo ya saqué el golear porque también me lo saqué aquí y la partida era sobre todo para que vieran la cantidad de personas que que di de baja fueron demasiadas fueron 50 si no mal recuerdo que por cierto en la pantalla aquí pues no estamos viendo ni cuantas bajas llevamos tenemos que sacar a fuerza el score con el panel táctil del dualshock también pues obviamente salí yo en la killcam si no mal recuerdo fui el primer lugar aquí esta vez porque en la pasada saqué cuarto lugar creo en el score de mi equipo en esta ocasión salí en la killcam final y sobre todo fui el primer rival de mi score así que bueno chicos espero su opinión como ya les había comentado les agradezco su visita 50 bajas 14 muertes 9 tomas bueno estuvo excelente nos vemos en el próximo gameplay y adiós